Ha pasado el tiempo desde que tu me dejaste Perdido en las tinieblas, llorando por tu ausencia Por tu amor estuve a punto de perder la vida Y yo corté mis penas porque no comprendía Cómo tú pudiste abandonarme Si yo te daba siempre lo mejor de mí Y ahora tú te atreves a buscarme Cuando ya no me queda amor por ti Discúlpame, discúlpame Yo ya no quiero ser tu amigo Olvídate de que yo existo Y nunca vuelvas por favor Discúlpame, discúlpame Toma de nuevo tu camino Olvídate de que yo existo Y nunca vuelvas por favor Te lo ve ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Como tú pudiste abandonarme Si yo te daba siempre lo mejor de mí Ahora tú te atreves a buscarme Cuando ya no me queda amor por ti Discúlpame, discúlpame, discúlpame Yo ya no quiero más contigo Yo ya no quiero ser tu amigo Y mucho menos tu amor Discúlpame, discúlpame Toma de nuevo tu camino Olvídate de que yo existo Y nunca vuelvas por favor Uy, que te quemas ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.